Santos busca regresar a zona de repesca en partido contra Querétaro. El Santos Laguna buscará meterse a zona de repechaje al recibir este sábado la visita del Querétaro en duelo a la fecha 14 del torneo Clausura 2022, que se disputará en el Estadio Corona. Luego de ser derrotado en su último encuentro contra el Monterrey por 1-0 en el suelo regio, los albiverdes están ansiosos por regresar a la cancha y retomar la hacienda del triunfo, sobre todo estando en su casa entre su gente, que también se ha preparado para este duelo, para apoyar con todo a su equipo en esta búsqueda de clasificar a la postemporada. Los dirigidos por Eduardo Fentanes pasaron momentos agrios por el arbitraje en Monterrey. En ese encuentro, Santos tuvo un 44% de posesión y 13 ocasiones de gol, con dos tiros a puerta. Defensivamente hablando, Santos Laguna ha permitido goles de 5 de sus últimos 6 enfrentamientos, llegando a la cantidad de 7 goles durante este periodo, pero presenta una clara mejoría a lo que fue la primera parte del torneo. Tiene un mejor comportamiento en zona baja, pero tiene todavía mucho por trabajar para erradicar sobre todo errores puntuales. Los laguneros no han sido vencidos en sus últimos 3 encuentros de liga como local. De hecho, desde la llegada de Fentanes a la dirección técnica, el equipo logró recuperar su fortaleza como local. Mientras tanto, Gallos Blancos de Querétaro no ha vencido al Santos cuando lo ha enfrentado lejos de casa en los previos 6 encuentros de liga, y eso los ha mantenido muy ocupados en su preparación, pues saben que una derrota complicará sus aspiraciones de llegar a la repesca. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo si Santos clasifica hoy a la repesca o no.